Quería deciros una cosa Yo soy tu papito lindo Yo soy tu papito wey Yo soy tu papito lindo Yo soy tu papito wey Tu papito guay, under guay, over guay Super guay, mega guay Yo mando el hash, yo mando el weed, yo mando el pork Star, I am the bitch for you Melinda London Fuck, with my tongue and dick, duck Tic tac, tic tac, the bomb begins on physical On counter strike, on B, on the ruse on B Begins the explosion of the future Beginning in your face, beginning in your mind The emotions alive in this super perfect show That I release every day on live on everywhere You know it my friend And I am smoking the... the pork No, I am smoking the wood with pork I am smoking the wood with pork I am smoking the wood with pork Gracias. 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 O sea. El número de Force. Sevenes. De Fords. De Force. El número que tanto poder me ha dado y tanta poder porque me ha dado motivación a seguir adelante y gracias a eso he conseguido todo mi poder. Gracias a la motivación que he conseguido a través de muchas cosas y símbolos, números algunas veces o letras o palabras que me han dado la motivación de seguir adelante y me han mantenido en el camino con la inteligencia de las ideas este es un número muy importante porque el 177 siempre me ha mantenido el 177 siempre me ha mantenido en un buen camino y espero que lo siga haciendo y por eso lo recuerdo hoy un momento especial by frame para este partidazo 177 victorias 177 victorias con esta cuenta tengo más de 200 creo que tengo 250 victorias en overpass desde que salió contra strike 2 hace medio año 250 victorias en overpass impresionante el show, el trabajo, todo está en mi canal lo veréis ahí cada día by frame nos vemos en el show, 5 minutos gracias por ver el video 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 gracias 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 correlation Me voy a poner en serio a disparar a la cabeza Y me voy a soltar la ráfaga en la cabeza bien bien Y ya le sonpare y te ha apretado el botón ahí al máximo Y le disparo otras veces que he podido En un segundo, digo, le voy a clavar los gelos más rápido que pueda Me voy a estar en modo... No modo Goku Y lo resuelto en un segundo en la última ronda Y no has visto el pelo Y me han visto el pelo Un baile, ¿no? Para terminar Sí, sí, un baile caliente A ver si encuentro el polen, que no encuentro el polen Ah, no, no, no encuentro el polen esta tarde No sé dónde había ido el polen que tenía Tengo que buscar el polen, tío Me he perdido el polen Un baile Forgez.tv Plena caliente Te perezo te daba aquí Istandé Art Club 25 2000 2023 2024 2022 Forgez.tv Istandé Art Club Istandé Art Club 2025 2024 2005 2000 Istandé Art Club Istandé Art Club Super show, my friend, nos vemos en Fortes TV, especial Instanteat, aquí lo has visto con las pegatinas y los diseños de Instanteat Que creé yo hace 20 años, nos vemos en Fortes TV, my friend, Carlos del Cerro Márquez, Carlos del Cerro Márquez Un saludo a mi familia, a la que me quede por ahí en algún lugar que me quiera, de verdad, que de verdad quiera lo mejor para mí que sea libre A mis camellos, a mis exnovias, a mis amigas, a mis amigos que me apoyan cada día A mis jugadores profesionales que tengo por todo el mundo, que he proporcionado mil veces Y he entrenado miles de equipos por todo el mundo, y entonces han llegado a un nivel altísimo siempre ¿Qué sería de ellos, sin yo, sin ellos, porque esto es un equipo de 5 contra 5? Y es que sería yo, sin esos 4 jugadores que me acompañan, que están siempre al máximo nivel para darlo todo y ganar todos los partidos Sean unos o sean otros, siempre han estado ahí, apoyándome y confiando en mí y estando al máximo nivel para el momento único de jugar conmigo Y nunca van defraudado, la verdad que nunca van defraudado Todo el trabajo que tienen que tener detrás, igual que yo, de día tras día de sacrificio entrenando a Counter Strike para mantener el nivel y jugar junto a mí Y dar el mejor show posible, porque siempre son partidos de World Champion Si el partido sale bien, siempre son partidos de World Champion Se nota, se nota el nivel, que nadie falla una bala, son todos tiros perfectos Y siempre acabamos ganando nosotros con más tiros perfectos aún que ellos Somos mejores, somos instanteaz, nos vemos en Fortes TV, en Fortes TV Network Hasta la próxima, Carlos Delfemar, Captain Valiant Fortes Spoon Un saludo a las Marías, a las María José, a las Mari Carmen, a las Marías, a las Popis Un saludo, que viváis muchísimo, miles de años o más A partir de hoy O incluso a millones, nos vemos en Fortes TV Ese es que yo deseo el bien para todo el mundo Nos vemos en Fortes TV Network Siempre estoy deseando el bien para la gente, siempre A no ser que me jodan, siempre estoy deseando el bien Mucha paz, amor y libertad pacífica Mucho libre albedrío, equilibrio Estabilidad Y fiesta, y euforia, y éstasis Y alegría, y guaraná, y marihuana Y Carl Navis, Carl Navis, tachetze, de máxima intensidad Y nos vemos en la fiesta Mucho Coca-Cola, mucho Cacaolat Mucha Pepsi, mucho guaraná, mucho Monster Man One Mucha fiesta Mucho Kane, mucho Choles, mucho Pascual Mucha fiesta, my friend Nos vemos en el show Fortes TV Network Mucho Burn Mucho Rockstar Guava Nos vemos en el show Mucho Burro Original Nos vemos en el show Mucho Caramelo, mucho Azúcar Para el Cuervo, en el que disfrutes de la vida Instant Death Nos vemos en el show 2005-2024 2000-2024 En 2000 empezamos a conocernos a los jugadores Dos jugadores de los que formábamos Instant Death En 2002 Nos conocimos tres jugadores de Instant Death En 2005 nos conocimos En 2004 nos conocimos los cinco jugadores de Instant Death Y en 2005 nació Instant Death Ganando su primer evento LAN y multijugador Y online A todos los equipos Nos vemos en Fortes TV, my friend El recuerdo, el recuerdo vive presente en Fortes TV conmigo El capitán que nunca muere Aquí estará el presente siempre Trayéndose al mejor show Los mejores partidos De mejor intensidad Más competitivos Los verás en Fortes.tv, my friend Youtube, Instagram, Facebook Ya sabes, my friend Conectate al show Yuhuuu 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 Yuhuu 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 Gracias.